Hola, soy Rodolfo Pineda y adivinen dónde me encuentro. Hoy me encuentro definitivamente a escasas horas donde ha salido este inmenso río de lava, como usted lo puede ver, allí hacia atrás. Y vengo con mis amigos acá, con este compañero que hay acá. ¿Cuál es su nombre? Augusto de Jesús Peralta, guía local de acá del Pacaya, ya por experiencia de muchos años. Excelente. ¿Y usted cómo se llama? Mi hija Lilia también, ella es una trabajadora del Bucán del Pacaya. También un guía comunitario del volcán Pacaya. ¿Y integrante de las Pacayitas? Hola, soy una integrante de Pacayitas 502 GT. Y estamos acá con este flujo de lava que hace horas acaba de salir y se mira muy impresionante. Espero que les guste esto que ahorita estamos filmando. Estamos muy emocionados por estar hoy en este lugar. Una tarde fresca, pero por decirle así, fresca, pero también muy caliente. Augusto, ¿cuántos grados de temperatura definitivamente tiene lo que es la lava? Bueno, estamos en un cálculo, aproximadamente pongámosle entre 1300 grados centígrados. 1300 grados centígrados. Yo he vivido esto desde hace muchos años, desde que yo tenía 10 años. Wow. Yo empecé a vivir estas experiencias del volcán de Pacaya. ¿Cuál es la experiencia más fuerte de la cual usted ha vivido aquí en el volcán de Pacaya? La experiencia más fuerte de ver las actividades, pongámosle en la edición del 1998, tuvimos una experiencia, no, perdón, en 1998. En 1998. ¿En 1998? Cuando estaban los chicos, vimos una actividad, estábamos acá en la parte de la meseta, y de ver que había un poco de viento sur, viajé con los cubitos, estuvimos trabajando acá los chicos aquí en el bordo, y vimos la experiencia de la actividad. Ese fue el 13 de junio de 1998, una experiencia excelente. Excelentísimo. ¿Cómo a qué horas del día o a qué horas de la mañana saliría este río de lava? Este río de lava, según información, estuvo saliendo entre las 5 de la mañana, 5 y 5, 5 y media de la mañana. Según información, de los estetos, que estaban algunos chicos por acá, mandaron una información, lo que es el grupo Contredo, y enviaron la información a, creo que fue a Noticieta, enviaron la información a los puentes de las 5 de la mañana. ¿Y qué le dice usted a la gente que nos ve a través de nuestro canal Pacayitas 502 de YouTube? ¿Qué le dice usted a los turistas, a las personas que nos puedan ver en esta tarde? Bueno, yo lo que le quiero decir a los turistas, que vengan en este lugar, pongámosle, si el día que se abra otra vez, la cobertura otra vez de la visita al volcán de Pacaya, que vean a vivir esta experiencia. Los esperamos en este lugar, que es el volcán más bello de Guatemala, por ver la actividad tan cerca que la tenemos. Es una actividad directamente que estamos tan cerquita, a tan solo, tal vez, 5 metros. Estamos a 5 metros, sentimos el calor acá intenso, yo siento el calor. Ya nos estamos como cocinando, el gusto. Los zapatos, esto es normal, nosotros... ¡Miren, miren mis zapatos, miren mis zapatos! Ya mis zapatos se están despegando para Pacayitas 502 GT, les estoy mostrando las experiencias que nosotros acá en este lugar podemos vivir. Nosotros hacemos una cordial invitación a todas las personas de las cuales están en Guatemala, en el mundo entero, para que usted venga a disfrutar estas maravillas que tenemos en Guatemala. Ahora, si ustedes pueden ver personas en este lugar, solo somos personas locales. ¿Por qué? Porque muchos turistas del mundo no pueden viajar a nuestro país, no pueden viajar a lo que es el volcán de Pacaya. Pero prontamente lo que es el volcán de Pacaya va a estar dando abiertura ya al Parque Nacional para que mucha gente pueda venir hacia acá. ¿Qué recomiendas, Lidia? Yo lo que recomiendo es que ya los estamos esperando, los esperamos con ansias acá para que vengan a ver estas maravillas que tenemos en el volcán de Pacaya. Es algo impresionante, solo que está muy caliente, los zapatos se nos están tomando, y sentimos mucho calor en este lugar. Y yo también quiero que ustedes ya estén en este lugar para que sientan la adrenalina que se siente acá en el volcán de Pacaya, ya que hoy a las 5 de la mañana tuvimos estos flujos de lava acá, como a unos 700, 1700 metros sobre el nivel del bar, ya que el tráter está a 2,550 metros. Este flujo de lava salió bastante lejos de lo que es el cráter central. Muchas veces ha sido cerca del cráter, pero ahora lo tenemos más en la base del volcán de Pacaya. Don Augusto, ¿y qué dice usted de estas grietas? ¿Por qué estarán estas grietas acá? Bueno, estas grietas es cuando viene el flujo de lava a la superficie. Entonces aquí hay planchas de lava de hace muchos años. Entonces lo que hace es que cuando esto fluye, sale a la superficie, rompe. Y vemos muchas grietas en varias áreas porque esto rompe. Cuando viene, el movimiento hacia la superficie de lo que es lo que estamos observando es de la lava líquida. Guau, excelente. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted como guía de turistas acá en este lugar, Don Augusto? Bueno, ahorita yo tengo más o menos unos 23 años que me hice a trabajar en el volcán de Pacaya. 23 años. Pero yo me recuerdo cuando este volcán no estaba activo. Precioso. Era una montaña, como vemos, del cerro grande o algo, esto era verde. Yo me recuerdo muy bien cuando esto era verde y de repente resulta el primer flujo de lava. Así es de que toda mi vida yo he vivido en el volcán desde 10 años que se fue a visitar el volcán. ¿Es de 10 años cuando se fue a visitar el volcán? Sí, sí, ya tengo más o menos 23 años que me hice a trabajar. 23 años que está trabajando en este lugar. Y toda esa fumarola que se ve allí, ¿será que allí va a salir lava? No, aquí no va a salir lava. Lo que hay es que son grietas profundas. Muy profundas. Donde el flujo de lava vino a la superficie, se abrieron grietas, entonces ahí está saliendo el vapor. ¿Y qué tipo de volcán es el que hoy estamos viendo hacia allá? Es tipo estrombuliano. Es un tipo estrombuliano. Es un tipo de volcán estrombuliano. Excelentísimo. Ahora lo vemos más pequeño, pero es por la cantidad de lava que ha fluido en la plataforma del volcán. Excelente. Voy a cambiar un poquito porque ya se va a repetir. Estamos emocionados. Estamos emocionados aquí en este punto. Lidia, calienta, calienta los marshmallows. La ubicación por el calor que estamos sintiendo ahora. Ojo, cocinando los marshmallows. Y Lidia trajo unos malvadiscos para poderlos cocinar hoy. Y eso es algo bonito, algo maravilloso de lo que hoy está sucediendo en lo que es el área volcán de Pacaya. Bueno, ahorita vamos a cocinar lo que son los marshmallows. En las grietas del volcán, en la lava del volcán de Pacaya. Está muy caliente. Está muy caliente. Me estoy quemando. Me estoy quemando, Alex. Perfecto, compañera. Aquí vemos, amigos, que la compañera cocina los marshmallows. Las partes rojas. Marshmallows en inglés. Más conocidos como angelitos en Guatemala. Compañera, veo que le afecta un poco el calor. Está muy caliente. Está demasiado caliente. Vemos que se le complica un poco lo que es la cocinada de los malvadiscos. Pero sí vemos que van a quedar muy perfectos y listos para degustarlos. Como a nosotros nos gustan acá en el área y a muchos turistas que por el momento no pueden ingresar al Parque Nacional Volcán Pacaya. Ahora le preguntamos al compañero Rodolfo Pineda cómo se siente acá en el área. Yo me siento con una adrenalina muy arriba, arriba de mis pulmones. ¿Por qué? Porque estoy muy contento que nuevamente el volcán de Pacaya entre en actividad. Porque son actividades definitivamente que son leves. Una actividad cuando está fluyendo, como el río de lava que estamos viendo, es una actividad que no nos trae muchos peligros. Cuando la actividad definitivamente está en lo que es el cráter central, si es una actividad que todos nosotros como pueblanos o como vecinos tenemos que comenzar a correr, porque definitivamente es muy peligroso el estar en este lugar cuando en el cráter central están las erupciones. Pero en este lugar es cierto que está demasiado caliente, pero nosotros estamos acostumbrados a esto. Con Augusto, Lilian y Lidia hemos estado en lugares muy difíciles donde hemos llevado tantísimos turistas para poder... Ok, compañero, puede mostrarnos cómo quedaron los marshmallows y puede llamar a sus compañeros por acá para poder degustarlos y que mire esto, el mundo, que es algo único en Guatemala. Al lado de escasos metros de un río de lava líquida, vemos los compañeros y amigos de la zona que encontramos acá. Pues aquí están los marshmallows, donde ya los vamos a desgustar. Un marshmallow en nuestro palagar por esta tarde va a ser muy dulce, como la dulzura que tenemos los guatemaltecos para recibir a todos los turistas que vienen de parte del mundo. ¿Gustemos un marshmallow, chicas? Esto por experiencia, tenemos muchos años de cocinar los marshmallows en el Pacaya. No es por primera vez, tenemos ya muchos años... Acá tenemos otro amigo, el nombre se llama Gerson, otro visitante. Gerson, ¿qué le parecen los marshmallows? ¿Le gustan? Excelente, amigos. Vemos cómo los compañeros acá disfrutan de los malvaviscos. Cocinados únicamente en el volcán de Pacaya, en el Parque Nacional en Guatemala. Y somos Pacayitas 502 GT y lo único que le decimos, suscríbase. Suscríbase a nuestro canal y hasta... Hasta la próxima. Un saludo de Guatemala hacia el mundo. Bueno, bueno, adiós amigos todos. Saludos, saludos.